Quédate un momento Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco, tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí y me explicaba El amor es una cosa que se da de pronto en forma natural lleno de fuego Si la fuerza se marchita sin tener principio llega a su final Y ahora tal vez lo puedas entender que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro Y entendí que no eres para mí Y yo Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras callaba la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí y me explicaba Que amor es una cosa que se da de pronto en forma natural lleno de fuego Si la fuerza se marchita sin tener principio llega a su final Y ahora tal vez lo entendí Y ahora tal vez lo puedes entender que si me tocas se quema mi piel Y ahora tal vez lo puedes entender y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro por ti Y yo Que lloro por ti